Bueno, vamos, como les comentaba, hoy vamos a ver técnicas que nos permiten estudiar los ácidos nucleicos. Lo primero que vamos a abordar es la purificación de ácidos nucleicos, así como también hemos visto técnicas para la purificación de proteínas, de manera similar vamos a comenzar con estas técnicas en los ácidos nucleicos. ¿Y qué es la purificación? Bueno, es simplemente separar o aislar el ADN o el ARN de otros componentes celulares, como pueden ser la proteína, los lípidos, etc. Siempre en este proceso es importante evitar la fragmentación de las moléculas de ácidos nucleicos. Recordemos que las moléculas de ácidos nucleicos suelen ser largas, pensemos por ejemplo en un genoma o incluso en un ARN mensajero, son moléculas de bastante longitud y que, bueno, por cuestiones mecánicas o algún procedimiento de brusco se pueden fragmentar. Y también, por supuesto, la acción de las nucleasas, ya sean endógenas o exógenas. Serán las adeneasas para el caso del ADN o las areneasas para el ARN. Profe, ¿estás compartiendo? Sí, estoy compartiendo, ¿no se ve? No. Ah, esperen que me voy. Ahí me fui. A ver, ahí voy de vuelta. Me salía como que sí, pero... ¿Ahora ven la pantalla? A mí me sale que sí. Sí, ahora sí. Ah, listo, listo. Perdón. Por algún motivo se había desconectado, se ve. Bueno, igual teníamos solo esta diapositiva, en la primera. Entonces, para la purificación de acidos nucleicos es súper importante tener en cuenta la calidad del material que estamos aislando y el rendimiento. De manera similar a como pensábamos cuando purificábamos o hacíamos ejercicios de purificación de proteínas, ¿no? En los cuales la pureza y el rendimiento eran como los objetivos a alcanzar. Para acidos nucleicos siempre se obtienen mejores resultados cuando los materiales son frescos o están bien conservados. La conservación de la muestra en este caso es crítica. Incluso a veces la muestra tiene que estar conservada en condiciones como bastante extremas, ¿no? Ya sea en ultrafreezers a 80 grados bajo cero o incluso en nitrógeno líquido. Como comentábamos recién, minimizar la acción de las nucleasas y también evitar el arrastre de solventes y sales que durante todo el proceso de purificación se puedan, se utilicen y que en el producto final, o sea en el ácido nucleico puro, no deberían estar presentes o estar en muy baja concentración porque eso sí afecta a lo que hagamos posteriormente con esos ácidos nucleicos. Ya sea que hagamos una digestión, que hagamos una amplificación con ADN polimerasa, una secuenciación, etc. Entonces, cuando queremos purificar ácidos nucleicos, el esquema general es el que se presenta acá. Lo primero que tenemos que hacer es la ruptura celular, por métodos físicos o químicos. ¿Qué significa? Imaginen, ustedes sabrán que si queremos purificar ya sea un ARN, un ARN mensajero, un ARN, no sé, viral porque queremos obtener de alguna manera el material genético de un virus que infectó una célula, el ADN genómico, etc. Necesitamos romper las células porque todo eso está en el interior celular. Entonces eso es lo primero que debemos lograr, esta lisis, esta ruptura celular. Una vez que la ruptura se realiza, ahora vamos a ver cómo la podemos hacer, el paso lógico es centrifugar, simplemente para separar el material grosero de todo lo que queda soluble que va a ir al sobrenadante. En eso soluble vamos a tener los ácidos nucleicos y las proteínas que sean solubles. Entonces lo que viene después es poder separar las proteínas de los ácidos nucleicos. En este caso las proteínas no las queremos y las vamos a eliminar. Esa eliminación se puede hacer por distintas metodologías. Una es la extracción orgánica, es decir, utilizar solventes basados en fenol que van a generar que las proteínas se vayan, o sea que se desnaturalicen, pierdan solubilidad y vayan a la fase orgánica, quedando entonces los ácidos nucleicos en la fase acosa. Esto es como si fuera una partición líquido-líquido, ya ustedes han visto alguna de estas cuestiones en otras materias. Otra posibilidad es hacer un salting out. Recuerden que el salting out era un proceso en el cual se agregaban sales, las proteínas disminuyen su solubilidad y precipitan. Entonces, luego por centrifugación podemos eliminar el pellet donde están las proteínas precipitadas y quedarnos con el sobrenadante. Y otra posibilidad es la unión selectiva de los ácidos nucleicos a soportes sólidos, que son las columnas, lo que hoy en día viene como kit comercial y prácticamente es lo que más se utiliza. Estas uniones pueden, estas columnas, estos soportes sólidos, pueden unir de manera diferencial ADN o ARN o unir a ambos. En el caso que entonces vayamos por esta unión selectiva a soportes sólidos, una vez que el ácido nucleico queda retenido, queda unido a ese soporte, hay lavados y elusión. El procedimiento es muy similar a una cromatografía de afinidad. Y si vamos por la extracción orgánica o la precipitación de proteínas por salting out, lo que tenemos que hacer luego de este procedimiento es centrifugar y quedarnos con la fase en la cual estén los ácidos nucleicos solubles. En el caso del salting out va a ser el sobrenadante y en el caso de la extracción orgánica va a ser la fase acuosa. Una vez que tenemos el ácido nucleico en una fase acuosa o en un sobrenadante, lo tenemos que precipitar para concentrarlo y para eliminar sales y demás cosas que haya presente. Esa precipitación es con alcohol, puede ser con isopropanol o etanol, hay algunas pequeñas diferencias entre ellas, y lo que hacen estos alcoholes es disminuir la solubilidad del ácido nucleico en el medio acuoso en el que está. Entonces el ácido nucleico ahora sí precipita y eso luego se resuspende en un buffer apropiado y en un volumen apropiado. ¿Sí? ¿Se entiende el mecanismo general o el procedimiento general? Sí, sí. Sí, muy parecido a proteínas. ¿Cómo? Que es muy parecido a proteínas. Sí, es muy parecido, pasa que dependiendo de qué componente queremos nos vamos a quedar con el sobrenadante o con el CLT, etc. Bien, vamos a ir ahora pasito por pasito. ¿Cómo hacemos esta primer lisis o ruptura? Esa ruptura de las células las podemos hacer por métodos físicos, químicos o enzimáticos. Los métodos físicos incluyen la zonicación o algún método mecánico, como puede ser un mortero, las prensas, o sea, forzar a la preparación a pasar por un lugar mucho más pequeño. A veces se hace con una aguja y jeringa, ¿no? Y forzar a que pase por la aguja genera toda la disrupción. También puede ser utilizando tubos más pequeños y hacer presión con algún elemento, no me sale el nombre en castellano de este aparatito, pero bueno, es un elemento que tiene la forma del tubo y cuando se presiona se va generando de manera mecánica la ruptura de las células. Si estamos en precisión de un tejido, necesitamos romper el tejido y luego, o sea, digregar las células y luego romper las celtas. Y si tenemos material bacteriano o vegetal, tenemos que romper la pared celular además. Dentro de los métodos químicos, tenemos compuestos que generan la ruptura de la membrana celular y de la pared en caso de que sea necesario. Estos incluyen detergentes, algunas sales de guanidino, etcétera, que van a favorecer esta ruptura de las células. Y dentro de los métodos enzimáticos hay además algunas enzimas que se pueden utilizar. Por ejemplo, la lisocima se utiliza muchas veces para la ruptura de la pared celular bacteriana, la proteína saca, ayuda a romper las membranas celulares, etcétera. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que se utiliza una combinación de los métodos dependiendo del material de partida. Como decía, si el material de partida, por ejemplo, es un tejido, vamos a tener que, por ejemplo, hacer primero un método físico, imagínense que el material de partida es un insecto, del cual queremos obtener los ARNs totales. Entonces primero hay que, por ejemplo, con un mortero, o con algún equipo que... En los métodos físicos también hay equipos que realizan esta ruptura, que lo que tienen son como bolitas de un material poroso, muy resistente, y eso se le da... Se incorporan las bolitas dentro del material, y se hace un vortexeado, o sea, unos movimientos muy muy fuertes, que, bueno, justamente esas bolitas que están ahí adentro generan toda la ruptura del tejido. Entonces, volvemos al ejemplo del insecto, entonces lo trituramos bien, ya sea con mortero, con uno de estos homogenizadores, o alguno de estos aparatitos que se trabaja en un tubo individual. Una vez que se hizo eso, podemos agregar un método químico, poner ese triturado, ponerlo en un buffer con detergentes, con isocioceratogonidina, etc. Y se le puede agregar una incubación, por ejemplo, a 56 grados con la proteínasa K. Entonces, las tres metodologías se utilizan. Si en vez de partir de un insecto, voy a partir de un cultivo celular, simplemente con un poquito de detergente, y quizás una incubación con proteínasa, es suficiente. Entonces, ahí está un poco el criterio, en cuanto a decidir qué combinatoria o qué método usar. Bien, para la separación de proteínas, lo que tenemos que lograr es que las proteínas, que son solubles, al igual que los ácidos nucleicos, pierdan solubilidad. Se desnaturalicen, por ejemplo, y eso haga que su solubilidad disminuya, y que por supuesto pierdan la actividad biológica. Entonces, para lograr esto, muchas veces en los métodos químicos se incorporan, como les comentaba recién, detergentes, agentes autrópicos, como puede ser el disocienato de guanirino, la urea, agentes reductores, bueno, todo lo que vimos que puede generar la desnaturalización de proteínas, lo aplicamos acá, pero justamente para eliminarlas. Y la otra forma de separar las proteínas es a través de la extracción orgánica. En la extracción orgánica, usualmente se utilizan compuestos fenólicos, mezclados con cloroformos. El fenol es un poquito distinto como se utiliza cuando se va a purificar ARN que ADN. Cuando purificamos ARN, el fenol está saturado en un buffer ácido, eso significa que el fenol es un compuesto orgánico, eso tiene encima un buffer, una solución acuosa, que es un poquito más ácida para el ARN que para el ADN. Pero siempre cuando tenemos el frasco de fenol, digamos, para estos usos, se ve la parte fenónica, la parte orgánica, y arriba la parte acuosa bien separada. Entonces, y el fenol, lo que va a favorecer es la desnaturalización y extracción de las proteínas. Y, como les decía, esto se suele mezclar en una cierta proporción con cloroformo, el cloroformo está en menor medida. Y, ¿por qué? El cloroformo, por un lado, ayuda a eliminar el fenol remanente de la fase acuosa, y además, favorece esta separación de fase acuosa y orgánica, para que, digamos, queden las dos fases bien separadas, y uno, bueno, luego pueda quedarse con la fase acuosa, que es la que nos interesa, porque ahí están los ácidos nucleicos. Entonces, el procedimiento general de extracción orgánica es, uno tiene la mezcla, o la fuente de ácidos nucleicos, que puede ser, por ejemplo, lo que vino del paso uno, que contábamos recién, ¿no? Hacemos todo el triturado, la ruptura, le ponemos detergente, bueno, todo lo que haga falta, esa preparación se mezcla con el fenol y el clorofor. Se mezcla todo, y, este, al mezclarse en todo, entonces, las proteínas que están desnaturalizadas y ya no son solubles, van a, van a tender a ir a la fase orgánica, y las moléculas solubles, entre ellas los fases nucleicos, van a ir a la fase acuosa. Entonces, una vez después que se mezcla todo, hay que separar las dos fases. Eso, bueno, si uno lo deja, espontáneamente se van a separar, ¿no? Pero, bueno, eso puede llevar mucho tiempo. Entonces, para acelerar ese proceso, lo que se hace es se centrifuga. Y al centrifugar, entonces, vamos a tener en la parte inferior del tubo la fase orgánica con todo lo que es soluble en esa fase orgánica. En este caso, van a estar incluidas las proteínas desnaturalizadas. Y, en la parte superior, la fase acuosa, donde van a estar los ácidos nucleicos y, bueno, algunas otras cosas solubles también. Así es como se ve en la realidad, digamos, en la parte inferior del tubo. Esto es todo transparente, o sea que, simplemente, pero se ven, se ven claramente, así como está en la foto. En la parte inferior está la fase orgánica, en la parte superior la fase acuosa, y hay una interfase que, bueno, tiene, como decir, mugre, que tienen restos de proteínas, restos de ceros que pueden haber quedado, etc. Entonces, de acá, lo que hacemos es retirar compiteta, esta fase acuosa. Y ahí estamos en este punto, donde tenemos en la fase acuosa el ácido nucleico, pero que, obviamente, como se darán cuenta, está en un volumen grande. Entonces, el paso siguiente es la precipitación para concentrarlo y también para, digamos, eliminar alguna sal, más que se haya arrastrado a la fase acuosa y que, bueno, luego no la queremos en el ácido nucleico purificado. Bien. Otra posibilidad para separar las proteínas y purificar el ácido nucleico es hacer un gradiente de densidad y una centrifugación sonar. ¿Sí? Como vimos en proteínas que en su momento, cuando vimos la centrifugación sonal, mencionamos el gradiente en cloruro de cesio como una posibilidad. Entonces, este es el mismo principio que se basa en la densidad de flotación que hace que una partícula se desplace en un gradiente hasta un punto en el que su movilidad pasa a ser nula, ¿no? porque se equipara la fuerza centrífuga con la propia densidad del medio. En el caso de los ácidos nucleicos, estos se ponen en el gradiente con bromuro de tibio. Recordemos que el bromuro de tibio es un intercalante que nos permite luego a luz ultravioleta visualizar el ácido nucleico porque, bueno, la luz ultravioleta da un color rosado. Entonces, una vez que se genera el gradiente, se realiza la centrifugación, como vemos en la fotito de acá abajo, se puede ver claramente la banda donde está presente el ácido nucleico. ¿Sí? Acá también se podría hacer con los coeficientes de sedimentación, de cálculos de distancia recorrida, etcétera, como pensábamos en proteínas. Pero acá tenemos la posibilidad de verlo directamente. Bueno, entonces, simplemente vamos a tomar donde esté presente el ácido nucleico, dializar para eliminar el cloro de cesio y demás y listo. Bien, entonces, luego de eliminar las proteínas, ya sea por, creo que el saltinau que está después. Esto ya lo, era simplemente para repasar, pero ya lo saben de cuando vimos proteínas, ¿no? Al aumentar la concentración de sales, de algunas sales en particular, lo que ocurre es que las proteínas pierden solubilidad, precipitan y entonces los ácidos nucleicos quedan en el sobrenadante, luego de centrifugar, por supuesto. Bueno, entonces, una vez que por alguno de los métodos eliminamos las proteínas, tenemos que ese ácido nucleico precipitarlo y como vimos en la primer diapo, eso lo hacemos con etanol o con isopropanol. Y la presencia de algunos cationes que van a neutralizar las cargas de los grupos fosfatos porque los ácidos nucleicos son muy solubles en agua, fundamentalmente por todos estos grupos fosfatos que están justamente hacia el exterior de la molécula. estas precipitaciones son más eficientes a bajas temperaturas, siempre se hacen frío y bueno, a mayor concentración de ácido nucleico, mayor es la eficiencia de la precipitación. Entonces, ¿qué hacen los alcoholes? ¿Qué hace el etanol, por ejemplo? Lo que va a hacer es reducir la solubilidad del ácido nucleico en agua. Como dice acá, el etanol va a romper esa capa hidratante que tiene la molécula del ácido nucleico y entonces esa molécula va a perder solubilidad, los cationes que se incorporan que en general se utiliza acetato de sodio 2,5 molar aproximadamente, perdón, 2,5 molar y esos cationes van a unirse a estabilizar los grupos fosfato y lo que se va a generar es que el ácido nucleico precipite. En general, este paso en el que se agrega los cationes y el alcohol lleva un paso de incubación a muy baja temperatura que puede ser menos 20 grados o incluso se puede hacer a menos 80 grados. Y luego se centrifuga también en frío y se genera entonces el ácido nucleico precipita. Una vez que está precipitado no tenemos que disolver. Hay unos lavados pero básicamente luego se disuelve en un buffer adecuado. Uno de los buffers más utilizados es el buffer T que es Tris Edta. También se puede disolver en agua libre de nucleasasas. Y la conservación para el ADN la óptima es como mínimo menos 20 grados también puede dar menos 80 obvio que sí pero a 4 grados es estable se mantiene por un cierto periodo de tiempo. En el caso de la RN la conservación tiene que ser sí o sí a menos 80 grados y por algún tiempo relativamente corto se puede conservar a menos 20 y eso se debe a que las las RN son muy resistentes es muy difícil sacarlas y bueno el RN se termina degradando. Aun cuando utilicemos como dice acá este basar T que tiene el Edta recuerde que es un quelante de cationes que ayuda a quelar los iones magnesio que necesitan las nucleasas para trabajar pero bueno a pesar de eso el RN es muy sensible y fácilmente degradable. Bien consulta en todos estos procesos salting out la extracción orgánica y la centrifugación necesitamos tener a la proteína desnaturalizada o sea se hace un paso previo de desnaturalización para poder aplicar estos métodos o hay algunos que no es necesario desnaturalizarlo? No todos ya sea porque tenés algún método químico durante la preparación porque hay como una mezcla de los dos pasos cuando usas para paralizar las células y hacer el preparado inicial detergentes algunas sales cautrópicas y demás ya ahí estás desnaturalizando las proteínas y si luego eso además lo pasas por una fase orgánica bueno mucho más pero si es necesario que estén desnaturalizadas porque necesitas separarlas de la acida nucleica sino siempre salvo en estos métodos que vamos a ver ahora que es la unión selectiva a un soporte porque el soporte une de manera selectiva ADN y no une proteínas pero si no cuando lo que estamos haciendo es quedarnos siempre con fases acuosas para después precipitar el ácido nucleico en esa fase acuosa no podemos tener proteínas solubles por lo tanto hay que hacerlas que pierdan solubilidad y la forma de hacer eso es desnaturalizarla si hiciéramos salting out no es necesario porque esta es la proteína estera o en el caso del salting out directamente hacerla perder solubilidad por esa metodología bueno esta unión selectiva a soportes sólidos es como decía es una el principio es muy similar a una cromatografía de afinidad tenemos una fase líquida donde va a estar la muestra y una fase estacionaria que es la que va a separar el analito del resto de los componentes o las cosas que estén en esa solución el analito en nuestro caso es el ácido nucleico que por distintas propiedades hirofóbicas iónicas etcétera se va a interaccionar con esa fase estacionaria bueno de estas uniones selectivas a soporte sólido hay como tres categorías y el procedimiento general es el siguiente uno tiene el lisado preparado es ese primer paso de macerar el tejido romper las células etcétera ese lisado se va a directamente poner en contacto con la fase estacionaria de modo que el ácido nucleico se va a unir a la matriz al soporte sólido y el resto de los componentes va a pasar de largo ahora les muestro un dibujito pero siempre la fase estacionaria es como una membranita que es perpendicular al tubo entonces y esto es como un embudito entonces todo lo que no queda retenido en esa membrana pasa de largo a un tubo colector esto tiene por supuesto lavados y luego se cambian las condiciones para que el material que está retenido en esa fase estacionaria el huya en este caso el ácido nucleico entonces utilizando algún buffer como el TE de baja fuerza iónica o el agua el ácido nucleico se despega de esa fase estacionaria y el huye al tubo colector las matrices pueden ser de distinto tipo dependiendo si son más caseras si son en kit dependiendo de la marca del kit etc pueden ser de sílica pueden ser partículas de vidrio tierra de diatomea también se utiliza que en realidad es como una mezcla entre la que está la sílica acá tienen este es el dibujito de una de una columna no lo celeste sino lo y que está blanquito inmediatamente por debajo esa es la fase estacionaria entonces esto ven es como un embudo que se coloca sobre un tubo colector este tipo de procedimiento es el que vamos a usar en el laboratorio así que lo van a ustedes lo van a hacer con sus propias manos entonces acá se carga la mezcla y los ácidos nucleicos van a interaccionar con esta esta matriz y el resto sigue de largo por este acá esto que tiene un agujerito sale el huye de todo todo lo que no quedó retenido en la matriz sale por ahí a un tubo colector y luego de lavar como les decía entonces si se pone algún buffer o agua y el ácido nucleico retenido en esta matriz se desprende y el huye bien también se utilizan perlas magnéticas en las cuales las perlas tienen grupos o sea el ácido nucleico se une por afinidad y lo que tiene este procedimiento con perlas magnéticas es que en vez de centrifugar para forzar que el líquido que está en la columna pase como ocurre en este procedimiento cada vez que ponemos la muestra o hacemos los lavados o eluimos hay que centrifugar para generar ese digamos que el líquido pase centrifugar o hacer vacío de alguna manera pero bueno hay que generar esa fuerza forzar el líquido a pasar a través de la matriz en el caso de las perlas eso no hay que hacerlo sino que se utilizan imanes para separar las paces entonces supónganse se mezcla la preparación donde está el ácido nucleico con las perlas y luego para retener las perlas y eliminar todo ese sobrenadante se aplica un imán entonces quedan todas las perlas magnéticas juntas y se retira el sobrenadante luego se agrega un lavado bueno el procedimiento es siempre el mismo mezclar y concentrar las perlas con un imán bueno también hay matrices de intercambio iónico de celulosa y algunas muy 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 específicas como estas que son matrices de oligo de T que lo que tiene la matriz es esto es un oligo son fragmentos de todas T que van a pegar de manera específica a la colita de polia de los mensajeros o sea que esta es una matriz que se utiliza exclusivamente para purificar ARN mensajeros con cola de polia bien ¿dónde ponemos qué dispositivos contamos para realizar estos procedimientos de separación con columnas con matrices hay mucha variedad acá les puse algunos ejemplos simplemente uno de ellos son las columnas que son las que les mostré recién y las que ustedes van a usar en el laboratorio que como les contaba este es el tubo colector esta es la columna que va colocada aquí si trabajamos con centrifugación para hacer para forzar que los líquidos pasen a través de esa matriz vamos a usar el tubo colector y centrifugar otra posibilidad es esta columna directamente colocarla en un dispositivo el cual luego hace vacío entonces el líquido va a pasar por vacío hacia un descarte las perlas magnéticas que es lo que les comentaba recién y bueno luego las cosas más avanzadas que incluyen los equipos que tienen automatizada estos procesos de extracción y que en general trabajan con perlas magnéticas o bueno estos dispositivos de microfluidos y cosas más sofisticadas bien una vez que tenemos el ácido nucleico aislado por el método que sea lo podemos también cuantificar y determinar su pureza para la cuantificación en general se utiliza la el espectrofotómetro en general también los que son tipo nano drop porque las cantidades que que solemos manejar para ácidos nucleicos son pequeñas de modo que los como vimos los ácidos nucleicos los nucleótidos absorben a 260 nanómetros entonces esa es la densidad de la longitud de onda a la que vamos a medir esto es espectrofotometría así que se sigue la ley de Lambert-Beard y para analizar la pureza de esos ácidos nucleicos se hacen dos mediciones más una es a 230 en las cuales podemos evidenciar si estamos arrastrando sales de guanidino o fenoles que como les comentaba eso puede perjudicar los procesos que hagamos después una PCR puede inhibir a la polimerasa y a 280 que es lo que nos va a evidenciar si arrastramos proteínas o si el material está contaminado con proteínas bueno y luego de acuerdo al tipo de ácido nucleico que tengamos la conversión a concentración va a ser distinta básicamente porque el coeficiente de extinción varía dependiendo si es ADN simple o doble cadena o si es ARDE bien y estos son los valores de los coeficientes ¿sí? para determinar la pureza siempre se hace un cociente entre la medición a 260 y la medición a 280 o 230 y tiene que estar en estos valores para considerar que el ácido nucleico está puro ¿dudas? ¿de esto? lo que nombró son los coeficientes de extinción molar perdón no escuché lo que acaba de nombrar son los coeficientes de extinción molar para poder hallar la curva de la ambrevil esa parte es muy clara bueno para determinar la cantidad de ácido nucleico que tenés después del huir y tener una estimación de la pureza se hace digamos se hace una medición por aspecto fotometría en en el UV entonces a 260 se mide la presencia de ácidos nucleicos por donde absorben los nucleótidos entonces con la determinación a 260 y aplicando la ley de Lambert vamos a poder determinar la concentración que bueno como ustedes ya vieron en proteínas en realidad ustedes van a colocar los dos microlitros de la preparación y el equipo les va a arrojar directamente la concentración pero bueno ustedes saben que eso se debe a digamos a esta fórmula donde está involucrada el valor de absorbancia el paso óptico y el coeficiente de extinción molar esta conversión de absorbancia 260 y concentración varía dependiendo el tipo de acción nucleico que tenga entre ARN y ADN bueno porque hay algunas pequeñas diferencias y si es simple o doble cadena también porque se acuerdan que era había un efecto de hipoproísmo en cuanto a si el ADN es simple cadena o doble cadena la absorbancia variaba y para determinar la pureza además de la medición a 260 se hacen mediciones a 230 para evidenciar si hay contaminación con sales de guanidina y fenol o compuestos fenólicos y a 280 para ver si hay contaminación con proteínas entonces si el material está puro esperamos tener estos valores en el cociente en estos cocientes que se calculan que también el equipo lo da de manera automática y si no bueno tendremos que evaluar tenemos por ejemplo nos damos cuenta que tenemos contaminación de proteínas bueno tenemos que revisar el proceso de purificación y ver cómo mejorar esa parte ¿si? ¿se entendió? ¿respondí lo que me habías contado? sí bien muchas gracias no de nada bueno vamos a a pasar ahora a ver algunas enzimas que modifican los ácidos nucleicos nosotros ya vimos las nucleasas mejor dicho vimos las endonucleasas que son las enzimas de restricción las que permitían cortar de manera interna el ADN también comentamos que las exonucleasas son las que degradan el ADN desde los extremos entonces podríamos tener exonucleasas 5' o 3' las enzimas que sintetizan el ADN se llaman polimerasas o sea va a ser ADN polimerasa la que sintetiza ADN o ARN polimerasa la que sintetiza el ARN estas enzimas por supuesto que están presentes en todas las células cada las bacterias tienen algunos tipos los organismos eucariotas otros hay diferencias pero digamos las polimerasas son enzimas grandes complejas fíjense los los tamaños además de tener una actividad de síntesis de incorporación de unión de un nucleótido con otro sintetizando una cadena nueva de ADN en este caso tienen además actividades exonucleasas ya sea 5' 3' como 3' 5' y estas actividades especialmente la que es exonucleasa 3' 5' es una de las que contribuye con la fidelidad de la síntesis del ADN eso lo vamos a ver ahora un poquito la idea pero entonces es que son enzimas complejas que tienen más de un tipo de actividad y que por supuesto tienen dominios reguladores y son muy reguladas en la cesta ¿cómo ocurre la síntesis? esto también lo vimos la la reacción es esta a un a un DNA que tiene una determinada un número N de nucleótidos se le va a incorporar un nucleótido nuevo para dar una cadena bueno con un nucleótido más y los dos grupos buforilos que se eliminan acá tenemos representados recuerden que la ADN polimerasa necesita una cadena molde para la síntesis de la cadena naciente o sea siempre tiene que ver en el molde que nucleótido hay para poner en la cadena naciente su complementario también recordemos que la cadena naciente avanza en sentido 5' 3' es decir que es en el extremo 3' libre de la cadena naciente donde se van a ir incorporando los nuevos nucleótidos la polimerasa necesita iones magnesio en su sitio activo eso es indispensable porque esos iones magnesio van a interactuar tanto con algunos residuos que están en el sitio activo obviamente con polares y con carga activa y por supuesto con estabilizando los grupos fosfato de uno de los sustratos que es el nucleótido entrante recuerden que todo esto se da en el sitio activo y la enzima va a terminar catalizando la incorporación del nucleótido generando un corte en estos fosfatos esto tiene todas las mismas características de cualquier reacción enzimática el sustrato tiene que alcanzar el estado de transición se tienen que dar todas las interacciones entre el sustrato y el sitio activo de la enzima etc todo lo que vimos para enzimas es aplicable bien que más necesita la polimerasa un templado una cadena una simple cadena de ADN que va a usar como templado para ver que nucleótido colocar y necesita una pequeña cadena primer iniciadora que le aporte un oxidilo 3 prima eso también lo vimos en la clase pasada si la polimerasa no tiene un oxidilo 3 prima libre ya ubicado no puede de cero no puede arrancar a sintetizar bueno y la polimerasa tiene algunas características deseables una una de ellas es la procesividad la procesividad es el número promedio de nucleótidos que incorpora sin disociarse de su cadena templado entonces acá está esquematizado este tema de la procesividad imagínense la cadenita azul es la cadena templado la polimerasa se une esa cadena y si ya tiene su cadena iniciadora o primer con el extremo el oxílio 3' libre va a empezar a incorporar nucleótidos leyendo en el templado y colocando el nucleótido complementar y así se va a ir trasladando a lo largo de ese templado cuanto más cantidad de nucleótidos pueda incorporar sin disociarse del templado mayor es la procesividad la fidelidad es otra característica deseable no solo en las células sino en los usos biotecnológicos que luego se le dan a las polimerasas y eso está representado por la discriminación entre el nucleótido correcto y el incorrecto como vimos entre nucleótidos complementarios hay unos ciertos puentes de hidrógenos que se tienen que dar entre la A y la T2 y entre la J y la C tres puentes de hidrógeno cuando este apareamiento es correcto la enzima lo reconoce en cambio cuando se ingresa un nucleótido que no corresponde con el complementario esto genera una distorsión en la esteroespecificidad del sustrato y esa distorsión es reconocida por la enzima y hay algunos mecanismos para corregirlo uno de esos mecanismos es el que se llama de proof reading que está dado por la actividad exonucleasa tres primas cinco primas que tiene la enzima como vimos recién la enzima aparte de hacer la unión de un nucleótido nuevo a la cadena naciente verifica una vez que ese nucleótido se incorpora a la cadena verifica si la geometría de ese nucleótido incorporado es la correcta o sea si lo que colocó es lo que tiene que ser porque se dieron los puentes de hidrógeno de manera correcta y si no es así se va a valer de su actividad exonucleasa tres primas cinco primas para retirarlo recuerden que cuando hablamos de una actividad exonucleasa tres primas cinco primas significa que desde el extremo tres prima puede comer retirar el último nucleótido entonces retira el nucleótido correcto y vuelve a hacer el intento de colocar el que corresponde este 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 activa proofreading le aumenta fíjense en dos o tres magnitudes la fidelidad a la enzima por ejemplo la polimerasa de coli que de esta forma logra tener este orden de fidelidad es decir que se equivoca una vez cada diez a la nueve o diez a la diez nucleótidos que incorpora y esto obviamente en la célula es más que importante si pensamos que las polimerasas son las que se encargan de las DNA polimerasas de hacer la duplicación del genoma al momento de la división celular etc bueno ya se imaginarán que una enzima que no tenga una alta fidelidad generaría muchas mutaciones con lo que ellos representan bien bueno acá tenemos otro esquema de cómo va trabajando la DNA polimerasa este es el esquema de el modelo de su estructura la polimerasa bueno dicen que esto se parece una mano a creerle que sí donde tenemos en toda esta parte está el pulgar la palma y los dedos y este bueno y debajo hay y digamos y estos estos tres motivos representan el dominio de polimerización o sea lo que va incorporando nucleótidos de 5' y luego hay un dominio de exonucleasa que permite esa corrección de los errores bueno entonces si esta ahora sí con forma de mano esta es la polimerasa vemos como en la palma está el sitio activo allí se ubican los sustratos se ubica la cadena naciente perdón la cadena templado y el nucleótido entrante ¿no? y en el dominio de edición es donde se va a detectar si el nucleótido que se incorpora es incorrecto porque como veíamos la geometría va a cambiarnos en la estructura del DNA no va a ser correcta entonces eso es detectado y con esta actividad exonucleasa va a retirar el nucleótido incorrecto y proseguir esto más o menos dice todo lo que les quería y en la palma como ya comentamos está el sitio activo este es el esquema del sitio activo en la conformación del sitio activo intervienen seis motivos que son estos que están acá estas alfa hélices que forman los motivos A B B motivos C y estos uno dos y seis que son motivos que están ubicados en el pulgar en la palma y en los dedos y por supuesto estas dos bolitas fucsias representan los 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 de magnesio que son indispensables para la síntesis perdón en la imagen anterior los seis sitios activos como es la proteína es la que estaba mostrando la siguiente la siguiente ahí sí son seis seis sitios activos seis motivos que forman el sitio activo el sitio activo un solo sitio activo claro sí no entendí eso está claro entonces la parte de la palma y la parte del pulgar y los dedos que están como abrazando y conformando ahí el bolsillo claro sí eso lo entendía pero digo había leído seis sitios activos estaban teniendo seis sitios activos qué cantidad de cosas que se ocurren ahí claro no no seis motivos forman el sitio activo y son estos seis ABC 1 2 y 6 acá está representada la cadena templado la cadena naciente y bueno como decía los iones de magnesio listo bien y por qué venimos a por qué les conté tanto de las polimerasas porque además de las polimerasas ser importantes en la célula la síntesis de ADN la duplicación del ADN etc es porque bueno las polimerasas también se han convertido en herramientas biotecnológicas como muchas cosas que venimos viendo las enzimas de restricción los plasmes etc y las polimerasas son importantes básicamente en la técnica de PCR que como el nombre indica es una reacción en cadena de la polimerasa ahora vamos a darle un pequeño pantallazo a esto porque si alcanza el tiempo hoy si no la próxima clase vamos a tener una clase específica de PCR y de hecho vamos a hacer una PCR en el trabajo práctico entonces esta técnica se utiliza para amplificar una región específica de ADN y generar un gran número de copias de ella utiliza una polimerasa porque es la que como queremos amplificar hacer muchas copias de una región necesitamos una enzima que es sinteticia de ADN básicamente y esta reacción ocurre en ciclos por eso se llama su nombre reacción en cadena son ciclos que tienen tres pasos cada uno y que se repiten un determinado número puede ser 35 ciclos 40 ciclos dependiendo cada cada una a grandes rasgos en qué consiste esta técnica como tenemos que generar copias de ADN vamos a tener que utilizar una polimerasa y hacer síntesis de cadenas de ADN entonces cada ciclo tiene los tres mismos pasos que incluyen primero una desnaturalización de la doble hebra de ADN ¿por qué? porque la polimerasa es una polimerasa dependiente de ADN necesita un ADN templado que tiene que ser simple cadena entonces lo primero que hay que hacer es separar la doble hebra para ofrecerle a la enzima el templado que necesita lo otro que necesita la polimerasa como vimos es una cadena iniciadora que la llamamos primer entonces también le aportamos eso a la reacción primers un primer para una de las cadenas y otro primer para otra de las cadenas de las dos que se separaron y luego una vez que tenemos la cadena templada y tenemos la cadena iniciadora la polimerasa que va a tener en la reacción todo lo que necesita o sea los nucleótidos el magnesio el baser etcétera va a comenzar a sintetizar a partir de este primer que tiene su oxididilo 3' libre sintetiza en una cadena y en la otra lo mismo y ese ahí se termina el primer ciclo o sea que de cada hebra que separamos tenemos una nueva el segundo ciclo es igual al primero lo que hay que hacer en el paso 1 es separar esta doble cadena que en este momento es una parental digamos una original y una que recién se sintetizó separamos agregamos las cadenas estos primers iniciadores y luego la polimerasa sintetiza en cada caso sintetiza una cadena y ahí terminó el segundo ciclo el tercer ciclo es igual y el cuarto etcétera así un número determinado lo que terminamos teniendo es un gran gran número de copias de una región determinada y que es lo que determina la región son son estos primers dependiendo en qué lugar de la molécula de ADN estos primers hibriden o sea se peguen es lo que me va a determinar bueno de dónde a dónde va a ser ese fragmento o sea ese gran número de copias de un fragmento que vamos a generar si digo un gran número de copias porque a partir de una única molécula vamos a ver que se generan en el orden de los billones de copias a partir de una única molécula bien pero esto como les decía lo vamos a ver más en profundidad al final de la clase o la próxima sí alguna pregunta consulta lo que se elige es un fragmento específico o también se puede hacer a todo el ADN perdón iba a hacer una pregunta parecida ¿cómo se determina el largo de ese fragmento? ¿cómo se elegir? bien eso está delimitado por estos primers ¿sí? entonces si yo por ejemplo quiero amplificar imagínense que tenemos un genoma entero pero yo quiero amplificar este pedacito el que está acá en gris claro solo ese de todo el genoma quiero hacer una PCR y tener un gran número de copias de ese fragmento entonces yo voy a diseñar estos primers lindantes o adyacentes a ese fragmento que yo quiero amplificar ¿no? de modo que cuando estos primers hibriden se van a pegar a estas zonas o sea a estas zonas adyacentes al fragmento que me interesa y que si bien en los primeros ciclos voy a tener algunas moléculas que son de mayor extensión de las que digamos del tamaño del fragmento que quiero estas van a ser las minoritarias con respecto a lo que a lo que se obtiene al final de la reacción ¿sí? porque fíjense ustedes acá bueno acá tenemos una cadena que es larga porque dependiendo la procesividad de la enzima va a arrancar en este primer y va a seguir posiblemente más allá del fragmento que a mí me interesa y lo mismo en la otra cadena claro pero el fragmento ya está que se pone a que se tiene que replicar está cortado porque los dos son primer pero no tienen un stop no no pero este primer rojo hibrida en esta cadena de abajo que es la cadena que es negativa que va de tres prima a cinco prima y este primer verde hibrida en la cadena de arriba que es la positiva que va de cinco prima a tres prima ¿sí? esto entonces cuando comienza la reacción cada primer va a hiridar en una de las dos cadenas uno en la positiva y el otro en la negativa y en los primeros ciclos se van a generar moléculas más largas ¿sí? porque el ejemplo del primer ciclo ¿no? este primer rojo que está acá la polimerasa va a extender hasta donde le dé su procesividad y lo mismo cuando haga la copia de la otra cadena a partir del primer verde va a extender hasta donde pueda agarrada al templado cuando vamos al siguiente ciclo estas cadenas originales siempre van a estar y siempre va a haber primer verde rojo que se una a ellas y genere cadenas más largas pero a medida que avanza la reacción cada vez tenemos más cantidad de cadenas nuevas entonces en las cadenas nuevas ya son los primers los que delimitan su extensión ¿sí? porque imagínense en el caso del segundo ciclo sobre esta cadena nueva que ya en un extremo está delimitado porque es hasta donde está el primer ahora sobre esta cadena va a hibridar el primer rojo entonces el primer rojo va a extender pero no va a poder seguir extendiendo como en el primer ciclo porque acá se le terminó porque ya tiene un límite que lo da el otro primer y lo mismo en el otro caso sobre la cadena naciente esta rosa a partir del primer rojo que se hizo en el primer ciclo ahora puede hibridar el primer verde pero también no va a poder seguir cuando llega al primer rojo se termina a medida que avanzan los ciclos esto va a quedar delimitado cada vez van a ser más las cadenas que tienen su comienzo y su fin en cada uno de los primos respectivos y esto si nosotros partimos de una molécula de ADN y hacemos 25 ciclos vamos a tener de estas especies que están resaltadas en amarillo en el orden de los billones imagínense que si tenemos un billón de moléculas que nos puede hacer tener dos o tres largas es totalmente despreciable por eso el tamaño final y es el que vemos luego de la reacción es el que está delimitado por los primers si bien puede los primers se tienen que poner en esa cantidad también millones para poder seguir replicando las cadenas esos fragmentos son todos con primer claro si los primers están en cantidad que alcanza y sobra para la reacción no puede ser un reactivo limitante claro en exceso claro listo en exceso pero regulado ya vamos a ver se optimiza la concentración de primer cuánto hay que poner pero no puede ser limitante porque le está dando eficiencia a la reacción claro igual el primer no debe ser algo económico barato digo como para poder ponerle que sobre si no no igual no pasa por el ahorro de recursos en este punto sino lo que se busca cuando ya vamos a ver se optimizan los distintos componentes y pasos de la PCR lo que se busca es tener la mayor eficiencia que digamos que al final de la reacción tengamos la mayor cantidad de amplificados posibles que no haya cosas inespecíficas bueno etcétera siempre buscando la mayor eficiencia en la reacción y los primers se forman de la misma manera o sea esos pequeños fragmentos como se arman así también con PCR se mandan a sintetizar hay empresas que se dedican a hacer la síntesis de estos primers se manda la secuencia y ellos tienen equipos que sintetizan primers y genes y bueno si eso lo estuve viendo en Hong Kong es la más importante productora de fragmentos y de primer y todo hay muchos hay en todos lados no sé cuál de Hong Kong en particular no me puedo acordar el nombre del laboratorio el gen algo bueno el que nosotros compartimos en el seminario fue uno de los que aparecía y que hablaba o sea está el portal de venta y todo que tiene un montón de cosas y al menos ellos se auto reconocen como la más importante del mundo igual hoy en día la verdad que hay muchísimos muchísima oferta de empresas que hacen esto bueno alguna otra duda de esto que le digo después igual lo vamos a ver en mayor profundidad ustedes van a hacer esto van a van a ver el primer primer se va a estar disuelto cuando uno los compra viene como un liofilizado pero van a hacer una reacción así buenísimo bueno seguimos bueno la secuenciación esta técnica bueno obviamente al igual que lo vimos para proteínas lo que nos va a permitir permitir determinar es el orden de nucleótidos en una sección un fragmento del ADN vamos a ver dos métodos fundamentales por los cuales se realiza la secuenciación del ADN el primero es este del de Maxam y Gilbert que en el que se basa en el tratamiento del ácido nucleico con algunos químicos que cortan de manera específica en algunas posiciones nucleotínicas este método se bueno se hizo se desarrolló ya por los 70 y entonces trabaja con estos reactivos el dimetilsulfato este este hiperidina hidracina y una mezcla de hidracina con nucleos en el caso del dimetilsulfato corta específicamente donde hay después de una G la piperidina corta después de una A o después de una G la hidracina después de una C o después de una T y la hidracina con cloruro después de con el grado de cloruro solo la citocina reacciona entonces la la reacción se prepara en cuatro tubos independientes y a cada tubo se le hace un tratamiento con con uno de estos de estos químicos previo a eso lo que tenemos que hacer es obtener el ADN y y marcarlo porque digamos una vez que se realicen los cortes con los químicos y demás tenemos que de alguna manera visualizarlo en este en este caso se las marcas que se utilizaban eran radioactivas y una de las más comunes era incorporar en en el extremo 5' un fosfato radiactivo bien una vez que tenemos el ADN lo tenemos marcado hacemos las cuatro reacciones aquella reacción que hace cortes en la G el que hace cortes en A y G en T y C y solo en C y estos estos reactivos se incorporan en una proporción tal que nos garantiza por una cuestión de probabilidad que todos los cortes posibles se van a hacer es decir y que cada molécula va a tener un solo corte entonces si vemos en el tubo de G y supongamos que esta es la la secuencia que estamos perdón esta es la secuencia que que vamos a secuenciar ¿sí? porque no sé si lo ven cuesta chiquitito pero acá tiene la marca en azul el extremo 5' el fósforo radioactivo entonces si tenemos esta secuencia bueno esperamos que haya un corte acá un corte acá ¿no? entonces de la reacción con el químico que corta en G vamos a tener la cadena completa si no cortó la cadena hasta hasta esta G y la cadena hasta esta o sea que en este tubo tenemos tres especies de distinto tamaño si vamos al tubo que solo corta el reactivo que solo corta en C bueno vamos a tener siempre la cadena completa el corte en esta C el corte en esta C y hay otra C más acá y el corte en esta C o sea que tenemos cuatro especies de distinto tamaño y en los otros dos tubos en que corta A y G vamos a tener todos los cortes donde hay A y todos los cortes donde hay G y lo mismo para el de T y C de modo que en cada tubo vamos a tener distintas especies de distinta longitud esto cada tubo por separado se corre en un gel que para la secuenciación son geles de poliacrilamida porque tienen mucho más resolución en un gel de agarosa esto no se puede hacer el gel de agarosa por más concentrado que lo hagamos discrimina entre 20 30 10 nucleótidos no mucho más que eso estos geles de poliacrilamida nos permiten diferenciar fragmentos que difieren en una base en un nucleótido solo o sea que yo puedo ver un desplazamiento distinto y discriminar entre un fragmento que tiene esta longitud y el que tiene esta longitud más uno más más uno bien entonces los productos de cada reacción se corren en un gel y luego como están marcados con fósforo reactivo se hace el revelado en placa radiográfica y luego se hace la lectura viendo los fragmentos de distinto tamaño entonces vamos buscando de A1 donde está el fragmento siguiente como esto como decía nos permite diferenciar fragmentos que difieren en un nucleótido entonces vamos recorriendo hacia el gel por ejemplo la calle 2 y la calle 3 en las líneas que están más claritas es que es un solo aminoácido no 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 están están marcadas por la explicación nada más no están haciendo otro colosito por eso como dice ahí que el corte es en A y en G y ahí hay un solo nucleótido que parece por ejemplo que quedaría cortado no la A sola o queda toda la el resto de la colita el resto de los nucleótidos en la segunda calle por ejemplo en la segunda este ATT bueno ese se va a ver arriba es una sola G y arriba tendría que quedar con todo el fragmento el ACTT claro entonces este mirá acá es un buen ejemplo este va a correr este ATT va a correr a una determinada distancia pero el fragmento que le sigue o sea si uno ve en recorrido en el gel cuál es el siguiente tiene que ser este porque es el inmediato es el que se le agrega un nucleótido el siguiente a este no lo voy a ver en esta calle lo voy a ver en esta porque el siguiente es una A entonces lo voy a ver ahora sí ya está ya lo entendí entonces así vamos caminando imagínense fíjense lo primero que se ve es esto que se corresponde a un corte en T o en C ¿sí? ¿cómo en no digamos ¿cómo discrimino si es T o es C el punto donde cortó? bueno me fijo en la calle que es solo C y esta banda está en T en digamos en el tubo donde se corta en T y en C pero no está en el tubo donde se corta con C significa que cortó en T por descarte ¿se entiende eso? claro sí sí bien o sea que las dos primeras que son estas yo sé que realizó un corte en T porque acá no las veo en el tubo de C la siguiente es esta en G que también está acá esta banda que es la tercera ven que acá dice posición 1, 2, 3 la posición 3 empezando digamos desde lo más chiquito hacia arriba en el gel la posición 3 es esta banda que la veo en el tubo que se corresponde con el corte de A y G y lo veo en el tubo que se corresponde en el corte en G por lo tanto es G ¿sí? es el caso opuesto al que vimos recién la posición 4 es esta banda que está inmediatamente después que está en el tubo que corta en A y corta en G pero no está en el tubo que corta en G por lo tanto se corresponde con una A ¿sí? que es lo que lo que venimos viendo T T o sea al revés T T G A el siguiente la siguiente posición que es la 5 veo esta banda que está en el tubo de T y C y también está en C por lo tanto se corresponde con una C ¿se entiende? si es complicado pero la siguiente la número 7 que es esta ¿qué letra es? ¿con qué letra se corresponde? con T con T exacto porque está en este de T más C pero no está en C así que por descarte es T la siguiente sería en A porque está en el tubo es esta mira la que estoy marcando otra T la siguiente es esta la 8 la que estoy marcando esa que sería esa sería A porque no está en el tubo de G exacto la siguiente que es la de arriba es G y están los dos tubos es G porque están los dos bien después pasamos acá esta y esta estas estas tres digamos y esas tres serían C porque están los dos están los dos C porque están en los dos sí bueno y acá arriba la última podría hacerte también la última en realidad es la cadena completa por eso están todos los tubos ah claro fíjense que acá está acá tienen el machete hasta esta posición llega si ven que es G C C bueno y la digamos llega hasta acá hasta esta G y esta C si le agregamos la última C ya tenemos la cadena completa y bueno por eso aparecen todas las calles ¿sí? ¿se entiende? sí sí bueno aunque no lo crean de esta manera se secuenciaba el ADN ¿sí? entonces desnaturalizo marco digiero y corro y que te salga bien el gel obviamente ¿sí? ¿con este sistema empezaron a hacer el genoma humano? no con este con el que les voy a explicar ahora pero sí era con era así con esto porque sé que se empezó de una manera y se terminó de otra porque la ciencia fue avanzando bueno acá tienen otro ejemplo digamos sobre el gel ¿sí? G A más G C más TS y ven como esto es una C esto es T T T T T T T acá tengo G G G C T T acá tengo A porque acá no está bueno no es difícil ¿sí? una vez que le le toman la mano ¿sí? y siempre importante siempre leo de 5' a 3' ¿sí? siempre leo de 5' a 3' ¿por qué? porque lo primero que leo es lo más chiquitito y va creciendo a medida que se van agregando en el extremo 3' nucleótidos por eso la lectura es así bueno bien el otro método es el de Sanger este es el que utilizo más yo lo sé chicos es bastante grande como haber hecho secuenciación con el método de Sanger y unos geles grandes como una mesa bien y se llama y se llama este el método de Dideoxi ¿por qué? porque este método de Sanger tiene algunas similitudes con el anterior porque también las reacciones se hacen en cuatro tubos separados pero utiliza la reacción de PCR y utiliza unos nucleótidos modificados que se llaman Dideoxi ahora los vamos a ver que lo que hacen es que cuando uno de esos nucleótidos se incorpora en la cadena naciente que se está sintetizando la síntesis termina porque este nucleótido modificado no va a dejar un Oxidil O3' para que la síntesis pueda continuar a ver acá fíjense este es el el deoxinucleótido convencional ¿no? tenemos la la base el azúcar los grupos mofato y el Oxidil O3' en la posición 3 que es necesario para que la la primeraza acá haga el enlace ojo diéster con el nucleótido siguiente el Dideoxinucleótido como su nombre indica carece de este Oxidil O3' por lo tanto cuando uno de estos nucleótidos se incorpora en una cadena la síntesis se detiene ¿sí? ¿se entiende eso? Sí bien entonces para realizar esta reacción la base es PCR lo primero que se va a hacer es desnaturalizar el ADN obvio que primero hay que obtenerlo purificarlo y todo eso pero bueno una vez que lo tenemos se desnaturaliza se separan las dos cadenas sobre una de ellas que va a funcionar de templado el templado que tiene que ser simple cadena se coloca el primer este primer se elige de acuerdo a lo que queremos secuenciar entonces yo quiero secuenciar este pedazo bueno pongo el primer adyacente o cerquita de la secuencia que quiero conocer y a partir de ahí comienza la secuenciación entonces tenemos el templado simple cadena el primer y esto con esto vamos a armar cuatro reacciones distintas en cada una de las reacciones va a ser una reacción de PCR con todo lo que necesita la enzima los nucleótidos los cuatro nucleótidos A, G, C y T la polimerasa el magnesio etc pero cada uno de esos de esos tubos va a tener incorporado además de los cuatro nucleótidos que son necesarios un didoxinucleótido en un tubo ponemos el didoxi A en otro el didoxi T en otro el didoxi C y en otro el didoxi G entonces ¿y qué va a pasar? estos didoxinucleótidos van a estar también puestos en una proporción tal que por una cuestión de probabilidad la nos vamos a asegurar que la cadena la síntesis se detenga en todos las posiciones posibles donde ese didoxinucleótido pueda entrar si vemos pongamos que tenemos que secuenciar esta cadenita corta que este es el primer la síntesis comienza a partir del primer entonces en el tubo donde tenemos el didoxi A vamos a tener una cadena muy cortita que ni bien ingrese el primer el primer nucleótido que puede ser una A porque en el templado tenemos perdón tenemos una T supongamos que el primer nucleótido que tiene que poner la polimerasa entra al didoxi listo esa cadena se terminó ahora si no entró el didoxi va a seguir y puede ser que en la segunda T que es esta entre un didoxi entonces la cadena se detiene en esta posición que es esta segunda o puede pasar que la polimerasa pueda seguir sintetizando hasta la tercera T de esta secuencia y si acá en esta tercera T ingresa un didoxi A la cadena se detiene en ese entonces para por ejemplo para el tubo de didoxi A tenemos tres especies de distinto tamaño porque en lo que vamos a secuenciar tenemos tres posiciones donde ese didoxi A puede entrar es decir tenemos tres T en esa secuencia ¿se entiende? sí más o menos vamos de vuelta no digo que entra en todas las terminaciones que tiene en T y ese es el largo de la cadena que va a tener que va a correr en el gel siempre que entra el didoxi Nucleotio la síntesis se detiene ahora en la reacción no puedo poner un exceso de didoxi Nucleotio porque entonces todas las cadenas terminarían acá al inicio si hubiese mucho no existiría la posibilidad de que la cadena se extienda un poquito y que bueno después por probabilidad ingrese más adelante o se meta más adelante igual no se distribuye de forma pareja o sea puede haber que haya más de la cadena corta o más de la cadena mediana en cada uno de ellos no es así como muy parejo en realidad se busca que sea parejo la expectativa la realidad es que no siempre es así y eso después se evidencia por distintas intensidades de banda al momento del revelado pero lo que se busca es que digamos todas las posiciones en este caso si volvemos al caso del didoxia y en la secuencia tenemos tres T posibles bueno que la probabilidad de que el didoxia ingrese sea la misma en cada una de ellas que no esté ninguna favorecida como para que las cadenas se frenen más frecuentemente en esa posición claro y en el recorrido en el largo de banda va a ser lo que va a avanzar o sea se va leyendo de atrás para adelante por ejemplo en la calle 4 es G y la siguiente sería la calle 1 que es A y la siguiente sería la calle 3 que es C y así se va leyendo medio o sea a menor recorrido y a menor recorrido y el largo de la cadena se va interpretando claro lo que cambia entre el otro método y este es como llegamos a esta parte a tener todas las cadenas posibles de todos los tamaños posibles ¿si? después es lo mismo esto se corre cada reacción es una calle del gel y empezamos a recorrer el gel desde lo más chiquitito subiendo de a un nucleótido por vez entonces el primero si yo lo veo en la calle donde había el dióxido A significa que en esa posición había una A disculpe hay que conectar el en el siguiente si la posición siguiente por tamaño aparece en la calle del dióxido T significa que en la posición siguiente a la A había una T bueno y así vamos caminando en este ejemplo la siguiente es una G después una T después una C A G T etcétera y como vamos desde lo más chiquitito hacia lo más grande estamos vemos el crecimiento de la cadena desde 5' hacia 3' por eso la lectura como marca acá es de 5' a 3' ¿se entiende? eso es importante que no pierdan el sentido de cómo se lee sí, sí ahora sí bien esto ya lo vimos los dióxidos la técnica también bueno esto es para repasar entonces en la reacción cada tubo va a tener el templado la polimerasa el primer los 4 nucleótidos porque necesito los 4 porque todo el resto de la cadena se tiene que sintetizar y pequeñas cantidades calibradas justas de cada uno de los dióxidos ¿y cómo vemos esto? porque no lo dije para poder visualizar este gel tenemos que tener el ADN marcado entonces o bien el primer se marca en el extremo 5' con fósforo por ejemplo de manera similar a como se marcaba en el método anterior o bien uno de los nucleótidos que se utilizan está marcado cuando yo secuenciaba por ejemplo usaba un nucleótido marcado con azufre radiactivo entonces bueno ese nucleótido radiactivo también está mezclado ahí y obviamente cada vez que ingresa va a permitir que esa cadena tenga marca todo lo que se marca de manera radiactiva luego se expone a un fin radiográfico como la placa de rayos X que solemos hacernos y se revela y así se evidencian las bandas si me acuerdo o si me hacen acordar cuando vayamos al laboratorio les llevo algunos geles reales de cómo se secuenciaba de esta manera y cómo había que leer bien bueno esto es lo mismo esto es bastante parecido a un gel real no es un dibujito lindo como el que estaba es algo así chiquitito muy pegadito y bueno había que tener buen ojo para ir leyendo bueno hoy en día la secuenciación se realiza de manera automática en equipos que hacen la la síntesis el principio es el de Sanger también en muchos casos y la la ventaja bueno es que no utiliza radioactivos sino que cada en cada tubo de reacción el nucleótido está marcado con un fluoróforo entonces es digamos la distinta fluorescencia la que se la que se detecta cuando se secuencia así se ve el el electroferograma o sea el equipo de acuerdo al nucleótido que ingresa en en la síntesis tiene un pico porque bueno mide una fluorescencia distinta entonces dependiendo cual sea el pico identifica que nucleótido se incorpora los equipos automáticos bueno tienen esta pinta son equipos grandes muy caros y no profe el fluoróforo no es marcador fluorescente ¿no? ¿cómo? los fluoróforos que se utilizan no son marcadores fluorescentes sí, sí es eso es un marcador fluorescente pero no sé tengo entendido que hay rojo y hay amarillo no, no o verde y amarillo o hay más colores no, hay muchos hay muchos después cuando veamos este recerro en tiempo real les voy a mostrar un un espectro de todos hay muchísimos sí que van agarran casi todos los colores por eso tenía entendido que había rojo y más y que colocalizaban cuando se juntaban dos sí en el caso como en cualquier cosa que usa fluoróforos o marcadores fluorescentes la idea es que los espectros no se superpongan entonces lo esperable es que digamos estén bien separados pero bueno muchas veces pasa esto hay picos que se cruzan o superpuestos pero bueno por eso estas frecuencias cuando se tienen uno no tiene que decir ay me dio esto sino que bueno tiene que ir mirar el electroferograma y en algunos casos decidir discriminar es este o aquel o a veces el equipo cuando tiene muchos picos superpuestos pone N y bueno y uno a veces con buen ojo puede distinguir qué es esa N viendo los picos ¿Profe? sí disculpe ¿qué es un fluoróforo? ¿qué son como los TALS? ¿qué se le pone? sí es un compuesto que emite fluorescencia y que se conjuga se combina con un montón de moléculas para distintos fines y tiene fluorescencia cada fluoróforo emite fluorescencia en distinta longitud de onda ¿como el rómulo de TALS? ¿que se intercala? claro ese es un intercalante el fluoróforo es un nada un compuesto una molécula que emite fluorescencia y que se puede combinar conjugar con distintas cosas con ADN con alguna proteína con anticuerpos etcétera entonces los equipos que leen barren o sea tienen filtros distintos para poder hacer lecturas en las distintas longitudes de onda de cada fluoróforo buenísimo ¿sí? sí sí bueno luego de esto de la llegada de los secuenciales automáticos vino una secuenciación de nueva generación lo que se conoce normalmente como NGS que son bueno tecnologías que se desarrollaron posteriormente y que tienen algunas ventajas con respecto a la secuenciación de de Sanger básicamente a grandes rasgos no nos vamos a meter en esto porque es un tema bastante complejo pero para que tengan una idea lo que el procedimiento general de la secuenciación de nueva generación consiste en la fragmentación primero del ADN que se va a secuenciar que puede ser por ejemplo ADN genómico esos fragmentos se unen a oligonucleóticos de secuencia conocida que les van a permitir inmovilizar esos fragmentos a una superficie sólida y luego sobre esos fragmentos inmovilizados se realiza una amplificación una PCR básicamente esta amplificación permite generar lo que se conoce como clusters donde están los fragmentos inmovilizados y luego lo que se hace es secuenciar esos productos de amplificación en los clusters la forma en que se hace esta secuenciación hay distintas metodologías dependiendo la marca la pirosecuenciación está desarrollada por Roche Ilumina es un desarrollo de 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 hoy en día Thermofisher Ilumina trabaja con con floróforos cada cada nucleótido tiene un floróforo distinto entonces el equipo a medida que incorpora un nucleótido va leyendo el floróforo incorporado bueno y hay otras hoy en día otras otras metodologías de secuenciación de nueva generación lo que se obtiene luego de que por alguno de estos métodos esos clusters secuenciaron es obviamente un montón de secuencias como se fueron secuenciando todos los posibles fragmentos tenemos si por ejemplo esta es una una molécula un ADN genómico vamos a tener un montón de fragmentos secuenciados que representan en su totalidad toda esta molécula entonces lo que viene después es el análisis bioinformático de esto hacer empalmar todo esto armar el rompecabezas y reconstruir la secuencia de la secuencia armar la secuencia de lo que queríamos identificar este overlapping es lo que comúnmente se llama conti y como hay nucleótidos que van a estar representados en distintos fragmentos y van a ser secuenciados por ende muchas veces eso es lo que le da la profundidad lo que se llama número de veces en que un nucleótido es secuencial bien dudas hasta acá de esto muchísimas pero muchísimas para mí es súper interesante esta parte muy interesante y acá ¿qué es lo que hace? ¿cuenta dos veces o varias veces el mismo nucleótido eso es lo que me está diciendo y la parte aumentada de la imagen? sí son millones de veces pero sí eso es lo que representa porque un mismo nucleótido puede estar compartido en distintos fragmentos y cada uno se secuencia muchas veces entonces o sea se hacen varias lecturas sobre lo mismo a medida que se va agregando claro exacto profe sí todo esto que nos está contando usted debemos conocerlo de arriba abajo tener una base acerca de esto porque la verdad yo acepto ahora lo que usted me está contando pero ya mañana me olvidé de todo tengo que volver a verlo y con poco a ver los métodos de separación bueno voy a dejar de compartir así ahora de paso hacemos un recrédito un recrédito que vamos a ver un recrédito un recrédito